Están señalando que la pobreza en el primer semestre habría aumentado, es uno de los temas que queremos analizar hoy. Lo tenemos en línea al economista del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales, a Leonardo Tornaroli. Leonardo José Calero te saluda, ¿cómo estás? Hola José, buenas tardes. Bueno, ustedes siempre siguen el día a día de la situación social, de lo que es la distribución de la riqueza, la cuestión laboral, y están señalando que la cuestión de la pobreza estructural, lejos de bajar, estaría en aumento, ¿no? Sí, 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 es algo que creo que, bueno, nosotros obviamente como comentabas es algo que estudiamos y que lo vemos en el día a día de nuestro trabajo, pero cualquier persona que tenga un poco de interés en este tema creo que se da cuenta que en un contexto macroeconómico con el de Argentina, con un nivel de inflación tan alto, sería realmente milagroso que la pobreza esté disminuyendo o retirada, ¿no? Por el contrario, creo que todos esperan y los números que estamos viendo indican eso, que la pobreza suba aún más a niveles más altos que los últimos que iba a conocer en INDEC en marzo, cuando INDEC dé la próxima medición en septiembre, ¿no? ¿Ustedes están proyectando un nivel de pobreza que estaría afectando a unos 12 millones y medio de personas? Sí, en realidad es, INDEC cuando hace la medición de pobreza lo restringe a los aglomerados urbanos de más de 100.000 habitantes, o sea, no lo miden todo el territorio nacional. Eso es un total de 30 millones de personas sobre los 45, 46 millones de argentinos que hay en la actualidad. Ahora, mi última estimación, que es para el semestre o para los 6 meses que van desde octubre de 2022 hasta marzo de 2023, me da por encima del 40%, si eso lo expandiéramos al territorio nacional, sería un número superior a 18 millones en realidad, ¿no? Más que 12. Bueno, es una proyección muy fuerte. Leonardo, lo tenemos en línea también a Iván Damiánovich, que te quiere hacer alguna consulta. Consulta. Adelante, Iván. Leonardo, buenas noches. Si consultarte, si, bueno, esta proyección, estos números que estamos observando, ¿crees que pueden ser revertidos en un corto plazo, mediano plazo, teniendo en cuenta la dinámica que va a entrar la Argentina con un nuevo gobierno? Si estos números han llegado como para quedarse un buen tiempo, ¿podemos abrigar alguna esperanza de cambio en un futuro cercano? Mira, yo obviamente no me cuesta proyectar lo que va a pasar con el próximo gobierno, pero todo indica que al menos durante 2024 el número de pobreza va a estar un poco más o un poco menos, pero alrededor del 40% situado en ese valor. Entre el 35 y 40 quizás como un número más optimista. O sea, sea cual sea el signo que gane, y creo que los candidatos ahora en las PASO lo están expresando, se sabe que la economía necesita estabilizarse, normalmente esa estabilización tiene un costo inicial en términos de actividad económica, la economía se enfría o lo que sea, porque para reducir la inflación a veces es necesario esto, y tiene esos costos sociales. Obviamente esto se conoce y quizás se puedan implementar medidas para evitar que esos costos sean muy grandes y sobre todo muy prolongados, porque si la recuperación tarda en llegar, esto afecta la capacidad de los hogares, a su vez para final ingresos en el mediano y largo plazo. Pero nada parece indicar que vayamos a vivir alguna especie de veranito económico, al menos en 2024, donde la pobreza baje mucho. Hay algún que otro episodio en la historia argentina y también en otros países donde la estabilización de por sí, un aumento de la confianza, esto lleva a que suban las inversiones y demás, pero es difícil pensar que en Argentina, con tantas historias frustradas en los últimos años, ese shock de confianza sea inmediato. La gente es bastante prudente y trata de ver un poco mejor cómo están las cosas antes de meterse en consumos, en inversiones y ese tipo de cosas. Así que yo no esperaría, al menos en el corto plazo, digamos en 2024, que la pobreza disminuya y en el más mediano plazo, lo que tiene que haber para una reducción sostenida de la pobreza es primero un escenario de estabilización económica y luego volver a crecer. Sobre todo el problema principal que tiene Argentina en los últimos 15 años, por los cuales no ha reducido la pobreza, es que ha crecido muy poco. Yo ayer mostraba unos gráficos que indican que de 2007 hasta 2023, hasta final de 2023, cuando estén los números finales de 2023, vamos a tener que el Producto Bruto per cápita no creció en Argentina. Y va a ser el único país de la región, a excepción, bueno, sacando a Venezuela, que tampoco tiene datos disponibles, va a ser el único país de la región que ocurra eso, que el ingreso per cápita, el Producto per cápita, sea menor en dos. En ese escenario no hay milagro posible para reducir la pobreza. Leonardo, ¿la distribución del ingreso también se deteriora en la misma magnitud que aumenta la pobreza? Mira, en general sí, en los escenarios recesivos, la distribución del ingreso tiende a deteriorarse. En Argentina no ha pasado, al menos con los números que conocemos. Hay una... Esos últimos dos o tres años, ¿no?, donde aumentó la pobreza. Hay una parte de la información sobre la distribución del ingreso que quizás no conocemos porque no se capta bien en las encuestas, también por el hecho de que los ingresos más elevados, en parte, eluden el sistema tributario y están afuera y ese tipo de cosas. Entonces, no sabemos del todo cómo han evolucionado, pero todo indica que la distribución del ingreso no se deterioró demasiado, quizás un poco en el último semestre del año pasado, pero no estaría explicando ese deterioro en la distribución del ingreso. Los años en Argentina, como les decía recién, mayormente se explica por la falta de crecimiento económico. El país no creció y, bueno, cuando el país no crece, cuando el producto no se expande, tampoco mejora la calidad del empleo y esas cosas, ¿no? Porque como habrán oído, en los últimos dos años el empleo parece haber resistido bastante bien, pero el tema es que fue empleo de baja calidad y el empleo de baja calidad a su vez es empleo de bajas remuneraciones. Y es un empleo que no saca a los hogares de la pobreza, en todo caso, o sea un poquito menos ajustado de lo que sería en otro escenario donde no crece el empleo, pero no es un empleo que saca a alguien de la pobreza, sobre todo la pobreza estructural, que le permite estar seguro de que va a disfrutar una situación de bienestar por un periodo prolongado y demás, ¿no? Leonardo, entre las discusiones que están sobre la mesa, ya, lógicamente, está la pobreza y cómo se revierte esta situación, pero en el mientras tanto, cómo se acompaña desde el Estado, bueno, esta vulnerabilidad tan evidente, tan elocuente, con cifras tan alarmantes. Y, lógicamente, entre las opciones que están, bueno, aparecen quienes consideran que el método actual del Estado de asistencia a los sectores más vulnerables, ha fracasado. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? ¿Sobre la política social de contención? Sí, yo no, a ver, si voy a hilar finito, oscilamos bien fino en el tema, obviamente que las cosas o dimensiones que uno podría señalar que se pueden mejorar y que se pueden hacer mejor y más eficiente. Pero, en general, yo no podría decir que ese ha sido el problema principal por el cual no se radicó la pobreza en Argentina. Las políticas asistenciales, sobre todo, son políticas pensadas para acompañar a los hogares en contextos malos, digamos, y no necesariamente para sacarlos en sí de la pobreza. Es para hacer que su situación sea un poco menos peor de lo que sería la ausencia de esas políticas sociales. En ese sentido, uno se equivoca si cree que con ese tipo de políticas va a terminar con la pobreza. Quizás hay un grupo de hogares relativamente pequeño, en comparación a todos los que se consideran pobres hoy, no sé, el 5% de los hogares o algo así, que necesitarán todo el tiempo de la política asistencial porque o no tienen capacidades para conseguir empleo o tienen otros problemas más profundos de carencias y entonces necesitan de la asistencia de las... ...que van a obtener no va a ser... ...en un país normal, el ingreso principal para esos hogares sería el que obtienen en el mercado laboral. En ese sentido, pensar que la política social podría terminar con un nivel de pobreza, por ejemplo, como hay ahora, de 40%, es imposible porque los recursos que debería destinar el Estado a ese 40% de la población son elevadísimos y esos recursos a su vez se obtienen del resto de la población que tampoco está pasando por una situación demasiado dorada. En ese sentido, entonces, yo, como te digo, creo que sí, hay cosas que se pueden mejorar de la política social, pero aún en el escenario donde la política social se mejore y sea mucho más eficiente de lo que es en la actualidad, los niveles de pobreza seguirían siendo altos en la medida que la economía no se estabilice y el mercado laboral no vuelva a crear empleo vigorosamente y sobre todo empleo calificado y registrado. Leonardo, gracias, que te vaya muy bien. Bueno, muchas gracias por la llamada, que tengan buenas noches. Ahí estaba el economista Leonardo Tornaroli del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales. Así que, claro,